Oye, me hice un cambio, o sea, no es que me hice un cambio de look, pero como que me cambié el color, ¿lo notaste? Sí, 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 está bonito. Ay, gracias. Está más claro, está más claro, te has hecho mechones, ¿verdad? Ajá, me hice... Bueno, tenía como moradito, pero ya me lo cambié, entonces ahora estoy así como que de rubia. Te tengo una pregunta, Austin, a ver. Uy, no, la sección de preguntas con Andreina. Y te lo juro que no la tenía planeada, pero ahí te va. Yo sé, yo sé que eres espontánea, a ver, dispara. Dispara. Escúchame, mira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ok, ¿qué pasaría? Si Austin Baby regresa al poder del amor y se gana un viaje, ¿me invitarías? Es verdad, porque mira, si es que yo regreso, tendría que irme de viaje con alguien, ¿no? O sea, sí, obviamente, imagínate, regresas y también ganas la P preferida y ganas en votos, me invitarías. Bueno, yo te hice una promesa y es que si en algún momento a mí se me da el poder, obviamente te invitaría y esa promesa se cumple, porque siento que soy un hombre de palabras. Pero, a ver, entonces, no te me vayas por la tarjeta, ¿me invitarías solo por la promesa o porque tienes que aceptar que conmigo la pasaste increíble? Por las dos cosas, claro, la pasamos increíble y la promesa también está en pie y no hay nada mejor que un hombre que se rige ante las palabras que dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo también, mira, si yo me ganaría, que no sé, pues uno nunca sabe lo que pueda pasar, te volví a invitar porque la verdad que he pasado unos días bien difíciles en el programa. O sea, ¿qué te diré? ¿Qué te contaré? Que lo único que quiero es como eso, ¿no? Como uno despejar la mente, reír y ya. Olvidar y pasarla bien, básicamente. Exacto, exacto. Eso es lo más bonito porque, pues, hay mucha presión y ya estamos en las semanas más complicadas, la verdad que... Sí. ¿Y qué me puedes contar al respecto? O sea, yo he estado una semana súper desconectado, no tengo hilación para nada de lo que he pasado en el programa. Me dijiste que han pasado muchas cosas. ¿Qué cosas que me puedas decir a mí y al televidente que han podido pasar? O sea, es que no puedo hacer spoiler. Lo único que te puedo decir, Austin, es que no todo es lo que parece. Bueno, eso ya lo sabía desde que empecé el programa, no todo es lo que parece. Es una realidad. Pero, no, te comprendo totalmente, te comprendo totalmente. La verdad que uno en el reality está expuesto a lo que te comentaba en un momento, a involucrar emociones, situaciones incómodas, y uno tiene que verse ahí cómo las desarrolla, cómo se desenvuelve ante ella. ¡Ay, cierto! Es que tú sí estuviste ahí cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas? Ahí arriba, en la piscina. Bueno, mejor ya después te cuento, pero ahora... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, pillina? Yo no, tú sabes cómo soy yo. No, 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 pregunto. A lo mejor este, no sé, una acción tuya provocó algo. ¿Qué sé? Estoy disparando al aire, estoy disparando al aire. Uy, siempre soy yo. No, yo no he dicho eso. Tú sabes que yo trato de llevar la fiesta en paz siempre. Claro, yo sé que te gusta estar ahí. Como tú dijiste, nos parecemos en algunas cosas que tenemos, nos parecemos. Yo me acuerdo tanto cuando me dijiste eso, y es que sí, pues nosotros tratamos de ser fiel como que a nuestros sentimientos y no tener que aparentar algo por algún formato, por el contenido, por algo. No, pues de eso se trata, ¿no? De ser fiel a nuestros principios y valores, que es lo más importante. Exacto, que no te traiciones a ti mismo, ¿no? Por lograr algo que es totalmente momentáneo y que al final y al cabo no llena. Y siempre respetar. Ah, eso siempre, siempre. A ver, te toca hacerme una pregunta. Bueno, yo estaba brindando, la verdad, porque estaba brindando con las personas que me apoyan. Oye, no, sí, eso es muy bueno. Siempre destaco eso de ti, Andrina, eres bastante agradecida. Y créeme que en la vida, por ser bastante agradecido y valorando ese esfuerzo que ponen las personas en ti, se te abren muchas puertas, muchas, muchas, muchas. Amén. Escúchame, escúchame, escúchame. Tienes que adaptarlo a los hombres. Mira, esta es la versión, digamos, esta es la versión hombre, ¿ok? Te la voy a mostrar. ¿Sabes qué? Estoy teniendo esto con un palo de escoba porque si no se me va a caer. Escucha, es así, como hombre harías que soy un bando lero, lero, lero. Pero escucha, ¿cómo voy a hacer ese pasito? Así. ¿Ya? Así. Y haces como que así, como hombre, ¿me entiendes? ¿Tapa, tapa, tapa, tapa? ¿Apa? Ya. No, te me estás burlando. No, no, pero estoy que me imagino haciéndolo. Es como un... ¿Cómo se llamaría eso? Como un... ¿Qué? Como la demostración del TikTok para los hombres. Exacto. Ahí haces como que así, así, y en vez de que las mujeres hagan esto, porque hacen esto, ¿verdad? ¿Qué haría yo? ¿Ves? Ni siquiera has pensado, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sí. Tienes que hacer como... Estoy pensando, estoy pensando, estoy yéndome... Ah, ya, ¿harías esto? Pues, así como que, papa, y harías como que, uno, dos, tres. Ya, mejor. Claro, claro. Tienes que hacer así, que ese sí lo sabes hacer, porque también lo hicimos en tu TikTok. Sí. Y, pa. Así que no hay excusa. Chicos, todos los que están aquí, yo hasta me olvidé que estamos en una... Ya sabe, Austin, ya sabe que tiene que hacer el TikTok. Me comprometo. Es más, y el TikTok lo vamos a hacer juntos. Ahora que regrese, coordinamos y, obviamente, lo hago yo solo y también lo hacemos juntos, pues, ¿no? Lo hacemos juntos, lo hacemos juntos. Espero. Miren, chicos. Austin Baby se comprometió, alias mi abejita. A ver, Anderina, ¿cuándo yo te he dicho algo y no lo he cumplido? No me hagas hablar. Espérate, moviando ciertas cositas. Y lo peor de todo es que está aquí grabado, así que... ¿Qué cosa? Austin, me hagas hablar. No me hagas hablar, porque si no... Y bueno, ahí, por ahí, espero que te acuerdes y me debes. Ah, o sea, estás esperando el vuelto. Anderina, Dios. Oye, Austin, ¿qué te ha pasado? Tú estás como... Muy risueño, te veo. A ti también. Tú me das risueña, en serio. Obvio, estás toda cómica. Ya ves. Pues no, no, no. Sí, yo me comprometo a hacer el TikTok, obviamente. Anderina fue la que hizo el trend oficial de Tú me encantas. Y hay como 10.000 TikToks de eso. Así que tenemos que llegar a que se pase lo que se hicieron de Tú me encantas. Con bandolera tiene que ser el triple. Qué bonito, qué bonito sentir ese apoyo. En serio, eso es lo más bonito, que nos apoyemos como amigos, pero también lo profesional, porque de eso se trata, ¿no? De tener ese tipo de amigos que te suman. Exacto, exacto, que te dan la mano. Hoy en día es muy normal que uno no ayude al resto, que si ve a alguien necesitando algo, no sé, y mole, ¿no? Pero no ocurre conmigo. Siento que entre más das desinteresadamente, la vida te recompensa de cierto modo. Entonces eso es algo que hay que practicar más, ¿no? El dar sin esperar recibir. Y si tienes posibilidad de apoyar, pues lo haces. Mira, uno siempre tiene que dar lo que tiene en el corazón. Te quiero mucho, Austin, la verdad, espero ya poder volver a verte. Y pues, nada, espero también que cumples lo que prometes. Ya no sé de qué estás hablando, ¿si de lo otro o lo del TikTok? No sé, mira, ¿qué otro? Lo dejas libre. No sé de lo que tú te refieres, lo que tú y yo sabemos que te estás refiriendo. Ay, no, Austin, te estoy muy feliz. Bueno, que las sombras hablen, pues, ¿no? Austin, ¿qué te pasa? Yo no me... tú trajiste el tema. ¡Oye, es cierto! Happy birthday, feliz cumpleaños a ti. Es el 25, es el 25. Triste, a mí me dicen por aquí que es el 24. Yo sabía que era el 25, por si acaso. No, 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 es el 25 de octubre, la fecha donde cumplo 27 años, Dios mío. ¿Y qué estamos hoy? ¿24? Claro, domingo 24. Ah, es el lunes. Exacto, mañana. Pero mira, estoy pendiente. Para que veas. Yo sé que sí, porque yo sé, igual un fan te ha pasado la voz por ahí, pero igual lo aprecio. ¡Mestira! ¿Qué te pasa? No. Yo me acuerdo cuando fuimos de viaje, yo te pregunté y me dijiste, 25 de octubre, pero estaba como que entre 24 y 25. Igual tú ni te acuerdas de mi cumpleaños, pero eso no importa. Como que no, si la pasé contigo, ¿qué estás hablando? A ver, ¿qué día? ¿Cómo me va a olvidar tu cumpleaños? Si te canté Happy Verde, te cargué la torta. Sí, obviamente, estuve ahí. ¿Cómo me hace? A ver, ¿qué día fue entonces? Ay, Dios mío. Está bien. Hay cosas que en verdad no hay que decirlas. Ajá, sí. 11 de septiembre para todos los que están aquí. Obviamente, estaba haciendo un poco de suspenso. El expectativo, el expectativo. 11, exacto. 11 de septiembre, tu cumpleaños, cuando nos fuimos a Rice. Y vivimos muchos momentos súper agradables. Y me grabaste llorando. Yo estaba así. Pero fueron lágrimas de felicidad, así que... Obvio, fue de felicidad porque ella está, que quería soplar la vela y no me decía nadie. Entonces, cuando fue, aparecieron las tortitas. Y tu rechazo fue mejor, así que... Sí, sí, por ahí dicen las torres gemelas. Mira tú, la mamá de Austin, ¿está tu mami conectada? Seguramente, seguramente. Un saludo, mi señor hermosa. Guapísima tu mami, en serio. Sí, es bellísima. Un abrazo, bendiciones. Tiene un hijo espectacular. Chico caballero. Simpático. Igual también a tus padres, gran trabajo en tu crianza. Es excepcional. Y pudimos conocerlos, ¿no? El público también y... Súper, yo no lo amigo a mí como yo. Sí, bastante... Los dos se parecen demasiado a ti. O sea, no podría decirte... ¿Se parece más al papá o a la mamá? Creo que... No, me parezco más a mi mamá. En personalidad soy más como mi papá. Claro, pero igual son bien parecidos. Son bien parecidos. Y bueno, por ser mujer te pareces más a tu mamá, pues, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí. Y pues bueno, mi Austin, baby. Y aquí ya voy a cortar. Ok, ok. Espero que... Lo que se diga aquí se cumpla. Ya veo, ya veo que estás a la expectativa de eso. Entonces, nada. Yo igual regreso. Coordinamos. Hacemos el TikTok correspondiente. Y conversamos, ¿no? Me pones al día a ver qué cosas han pasado. Estoy curioso. Estoy curioso. Uy, uy, uy. Mira, tenemos que sentarnos. Igual tú sabes que siempre a mí me... Como quien no quiere la cosa, uno les cuenta ciertas cositas. ¿Eh? Ay, no te creo. Los chismes vuelven. Uno no tiene orejas. Pero ¿sabes qué? Mira, lo único que te voy a decir. Lo único que te voy a decir, Austin, es que nunca te dejes llevar por los chismes porque a veces te los cuentan muy mal. No, no, no. Para nada. Para nada. Pero en los chismes siempre hay algo que destaca. Y es la... ¿Cómo podemos llamarlo? A veces... Y no se sabe si viene como que los chismes con medio como que con veneno. Pues uno no sabe. Ansioso por esa reunión para que me pongas el día. Ansioso. Te nota un poco la defensiva. Pero no, sí. Los chismes son así, ¿verdad? Los chismes son la peor cosa. Estoy muy defensiva. Estoy aquí en modo cizañosa. No, mentira. Pues nada, Andrina, un placer, como siempre, conversar contigo y una gran amiga. Así que, nada, estamos viéndonos muy pronto, muy pronto. Así que... Un besito a tu mami que está conectada. Un beso, mi señor, bella. Y para los tuyos, también, si es que están viendo, un fuerte abrazo para sus papás. Gran trabajo hicieron al criado de su hijita. Ella, una señorita. 25 años. Ya soy una mujer. Aunque no parezco. No, una mujer, pero señorita. Señorita. Claro, señorita. Una dama. Una dama. Un caballero. Aquí, la dama y el caballero. Epa. Pues nada, y también decirle a la gente que se ha conectado, muchas gracias por el cariño, el apoyo. Hay bastantes cuentas tuyas apoyándome a mí y lo aprecio bastante. Hacen fotos y todas estas cosas. Sí, muchísimas gracias también, chicos. Poten por Austin, baby, para que regrese también. Porque es un chico que quiere estar ahí en el programa. Y pues nada, les mando un beso, un abrazo. Austin, espero verte en El Poder del Amor. Y si no, pues fuera también, pues no. Bueno, me encantaría, la verdad. Claro, porque bueno, ya no estoy en el programa, entonces no se estaría rompiendo ninguna regla. ¿No? ¿Verdad? Entonces... Si lo vemos así, yo soy un tipo que cumple las reglas, pero bueno. Es verdad, es verdad, es verdad. Austin nunca ha infringido en las reglas, pero pues podemos entonces conversar a ponerte al día. Mira, Austin baby, entonces ahí hablamos. Pues nada, Andrina, te dejo para que puedas descansar o cerrar el live como... Miren, por aquí dicen es una cita, uy. Un update. ¿Una cita? Una cita. Una cita, una cita. ¿Tú cómo lo verías, Andrina? Yo no veo mal que sea una cita. ¿Una cita? Pero... ¿No? ¿Tú lo ves mal? ¿No? ¿Para nada? Tú haces una cita. Una cita. Bueno, ok, ok, una cita. Una cita. ¿Por qué no? ¿Por qué no una cita? Ok. Bueno. Me voy antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Antes de que diga algo mal. Ok, ok, ok. Lo dejamos para... Dejémoslo así, que ahí quedó. Ok. Para la cita. Un besito mío, Austin baby. Beso para ti. Para la gente que se conecta.